¿Qué tal mi gente? Bueno, qué reflexión ha hecho Xenia Tostado, la verdad que ha tallado en redes sociales porque, bueno, se le está haciendo bastante complicado, al menos ya lleva un tiempo que desde que regresó a redes sociales con habitualidad, la verdad que nos está dando muchísimos detalles de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo por ese macabro crimen que presuntamente perpetró Daniel Sancho al colombiano Edwin Arrieta y por ello está en Tailandia desde hace ya algo más de dos meses. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en sus redes sociales porque está viviendo un momento agridulce, es decir, ella le han dado un premio, que imaginaros, un premio por su trabajo, yo creo que cualquiera nos gustaría recibir un premio por nuestro trabajo en un momento bastante agridulce, porque te están dando un premio pero a la misma vez, como sabéis, no está pasando. Al final es hermano Daniel Sancho de Jimena, de su hija pequeña y al final, digamos que la lágrima que estará soportando de Rodolfo Sancho como padre, que él no tiene la culpa, pero que al final ella se lo está tragando todo, ¿no? En fin, vamos a ver exactamente qué ha puesto en redes sociales para entender un poquito más a Xenia Tostado, que insisto, me alegro por ella, por supuesto, por los premios que le den a ella, por la interés que está teniendo y por lo lógica y coherente que está haciendo en redes sociales, porque aunque nos está diciendo de alguna manera, ¿no?, como lo que está sintiendo, incluso alguna queja de forma un poco, digamos, civilina, ¿no?, para quejarse en alguna que otra ocasión también de la prensa, ¿no?, de que ella no debe de estar en el foco, porque ella no tiene nada que ver, muchísimo menos su hija, que eso ya lo emitió en un comunicado en el cual lo explico bastante bien, pero bueno, vamos a ver esa profunda reflexión, según lectura, de Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, tras recibir la mejor de las noticias. La mujer de Rodolfo Sancho ha sido nominada, por su último trabajo, un rayo de luz en un momento en el que el futuro de Daniel Sancho se recrudece. Están siendo unos días complicados para Daniel Sancho y toda su familia. Bueno, para mí que sea complicado para Daniel Sancho, habiendo confesado lo que ha confesado, me resbala, ¿vale?, quiero dejarlo claro porque veo que aquí a lo mejor esta frase está un poco desafortunada, que están siendo días complicados para Daniel Sancho. Sí, pero porque en teoría, según él ha confesado, ha cometido un crimen, ¿no?, por lo cual, si ahora lo está pasando mal, que no lo hubiera cometido. Y toda su familia, está ahí de acuerdo, la familia no tiene nada que ver y entiendo que sean ya complicados para ello. Rodolfo Sancho viajaba a Tailandia para arropar a su hijo en un día clave, cuyo desenlace destapó el guión de defensa que el equipo legal del actor piensa seguir a rajatabla con el objetivo de lograr librar al chef de la temida pena de muerte. Mientras desde España, Xenia Tostado sigue con discreción la evolución del caso, una gran incertidumbre en torno al futuro más inmediato de Daniel, que tiene a toda la familia sumida en una profunda tristeza. Han pasado tres meses del macabro suceso y todos ellos están intentando recuperar la normalidad. Prueba de ello es que poco a poco van retomando sus compromisos profesionales. En medio del caos personal, la popular actriz conocida por su papel en Sinteta No Hay Paraíso ha recibido la mejor de las noticias, ha sido nominada en los premios Oriana a mejor actriz principal por su trabajo en el corto Tagbir, drama dirigido por Jordi Calvet, que aborda la realidad del ISIS y que ha tenido una gran acogida por parte del público y la crítica. Es verdad que no ha ganado el premio, pero bueno, el hecho de ser nominado o nominada ya eso te da un prestigio, un caché muy importante. El hecho de que tú ya seas nominado a algo, evidentemente ya te pone en lista de espera de posible ganador o ganadora, en este caso, de un premio como actriz principal, ¿no? Bueno, lejos de expresar alguna ilusión o una tifo de alegría, Xenia se ha limitado a compartir la publicación de los premios. Fijaros hasta qué punto ella, que podría estar perfectamente subiendo a sus redes sociales una historia de Instagram explicándolo por ella misma, ¿no? Oye, estoy muy contenta, tal y cual, muchas gracias a mis seguidores. No puede, no puede, no le sale, no sería tampoco coherente, ¿no? El hecho de salir así es lastimoso, pero claro, por Rodolfo pues tampoco lo hace, por Daniel, claro, por Rodolfo Sancho y al final Daniel no deja de ser el hermano de su hija, el medio hermano de su hija, no le nace el poder hacerlo cuando cualquiera de sus compañeros que estén nominados también o nominadas, pues seguramente en sus redes sociales pues lo habrán gritado a capa y espada, ¿no? Muchísimas gracias mi gente, tal y cual, por esta nominación, estoy muy ilusionado, ilusionado, lo típico, ¿no? La actriz está volcada en el cuidado de su hija Jimena, pero a la vez poco a poco sueña con volver al trabajo con proyectos que le hagan olvidar, al menos durante unas horas, la pesadilla en la que se encuentran inmersos, la profunda reflexión de Jimena Tostado en uno de los momentos más difíciles de su vida sería esta. Tras compartir esta gran noticia, la mujer de Rodolfo Sancho ha hecho una reflexión metafórica en la que no ha dudado en compararse con un cactus, ¿no? Digamos que un cactus es, por excelencia, ¿no? La planta que menos agua necesita, con lo cual menos se muere, ¿no? Tiene que ser que le falte agua durante muchísimos meses para morirse, ¿no? Entonces un cactus, digamos, que es la planta que más fortaleza puede llegar a tener, que incluso está en los desiertos, como sabéis. Hay que ser como el cactus, adaptarse a cualquier tiempo, lugares y circunstancias, ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer. Palabras que reflejarían la montaña rusa de sensación en la que se encuentra desde hace meses por razones obvias, ¿no? Y es que tal, y como ella confesó a través de un comunicado, nadie se hace una idea del dolor al que está haciendo frente toda la familia. Bueno, aquí tenéis la publicación, hay que ser como el cactus, adaptarse a cualquier tiempo, lugares y circunstancias, ser fuerte y aún así nunca olvidarse de florecer. Es decir, una reflexión bastante bonita en el sentido de que hay que ser fuerte, pero que también hay que seguir viviendo, hay que florecer, hay que seguir con tu vida, ¿no? Con lo cual justifica un poco que no debe, no debe. Justifica un poco la publicación de la nominación, no debe. O sea, yo vería bien que me hubiera encantado verla normal, si ella hubiera querido, claro, saliendo con una historia, en una historia explicando, oye, que he sido nominada, estoy muy feliz, muy contenta y entendemos que Rodolfo no se hubiera enfadado por eso, ¿no? Al final tiene que hacer su vida. Bueno, Daniel Sancho recibe un respiro en medio de su complicada situación, las situaciones de Daniel Sancho se recrudecen en Tailandia, pero hay que recordar que el joven también tiene una causa abierta en Madrid por un presunto delito de lesiones cometido en la capital en 2019. El próximo 7 de noviembre el joven chef iba a comparecer a través de videoconferencias en la vista, pero finalmente no será así, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juzgado de lo penal número 16 ha suspendido el juicio. Un respiro para Daniel en medio del caos que vive desde el pasado mes de agosto confesar a haber matado y descuartizado a Edwin Arrieta. No obstante, sigo sin entender, y lo vuelvo a recalcar en este vídeo, sigo sin entender por qué no ha contratado a un abogado especialista, por qué no se deja asesorar por el abogado de oficio. Entiendo que no se fían de los abogados de Tailandia que no se han contratado por ellos, ni siquiera confiaban en el que habían contratado ellos, que era Kunanan, me imagino que el nuevo muchísimo menos que lo ha puesto Tailandia, no sé si a dedo, pero bueno, el que le ha tocado, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Con lo cual entiendo que quizás, pues bueno, sí que es verdad que deberían, si va a defenderlo dentro de varios días, creo que deberían hablar con él para intentar cuadrar una defensa, que insisto, quiero dejarlo claro que esto no es blanquear, esto es comentar desde fuera un poco lo que veo y veo que no lo están haciendo bien. Están queriendo en última instancia sustituir porque no han hablado con él o se sienten indefensión y están queriéndolo sustituir por Marco García Monte que, insisto, no puede defender, no puede representar a Daniel Sancho. Es español, no es tailandés, no ha estudiado en Tailandia y hay unas reglas, unas normas en Tailandia y nosotros no nos la podemos saltar. No, es que él es español, sí, pero lo ha cometido en Tailandia, está juzgado en Tailandia, con leyes tailandesas, es lo que hay. No lo va a defender Marco García Monte por más que se empecinen o intenten hacer eso, ¿no? Por muy preparado que esté. Está para asesorar desde España. Las leyes están claras, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí tengo para contaros. La verdad que me gustaría que dejaseis vuestros comentarios, que os parecen estas reflexiones de Shane adoptado, que, insisto, lo está pasando mal, no puede hacer su vida normal, pese a que quiera, nominada a un premio por ser la actriz principal de una película que yo me alegro muchísimo por ella, porque al final ella no tiene nada que ver en esta historia. Y, bueno, yo creo que esto es un poquito un bálsamo, un bálsamo de todo lo que está sufriendo en los últimos meses sin comerlo ni beberlo ella y su familia, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejad vuestros comentarios. Un saludo.